Ya tenemos nuestro baño químico Wave prácticamente listo, pero faltan algunos accesorios que harán de este uno de los baños químicos con las mejores prestaciones del mercado. Y ahora comenzamos con nuestra quinta etapa, la instalación del urinario y el portapapel. Para esto vamos a utilizar las siguientes piezas, un tubo de conexión, un urinario, remaches, un portapapel y un pasador portapapel metálico. Además un taladro con broca número 5 y remachadora. Primero debemos fijar el tubo de conexión al estanque y hacer las perforaciones para poder fijarlo al muro con la remachadora desde el exterior del baño. Una vez hecho esto, calzamos el urinario con el tubo y hacemos las perforaciones necesarias en el muro para fijarlo con los remaches. Luego instalamos el portapapel. Con la misma lógica del urinario realizamos las perforaciones con el taladro y las fijamos con los remaches. Generalmente éste se ubica en la pared contraria del urinario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!